¿Es esto rap? A mí me encanta el rap, pero dude, tiene mucho que no escucha una buena canción de rap, así que me haga chillar. Bueno, no sé, esta es una recomendación de Jorge Mejía, por cierto, bienvenidos todos. Es que, de por sí me hizo un poco de ruido este nombre, no había escuchado ni al artista, y desde luego la canción Crisantemos. Pues, es que no esperaba, no sé. Este, aparte, este buen Jorge Mejía es uno de los miembros que asumejo más con el metal, con diferentes tipos de metales, metales casi refinados. Pero dude, acá, aparte de que de por sí, como todos me sorprenden de repente con sus recomendaciones, no lo esperaba, pero pues bueno, vamos a ver. Sí creo que va a ser algo de rap, que sea, y empecé a escuchar el intro, tin, 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 tin. Como saben, estas son reacciones que están en el último, todavía es el último, a este momento es el último post de la comunidad. Canciones, pues para llorar, canciones tristes, canciones melancólicas, no como prueba para ver si lloro, pero sí para compartirnos pues lo que hay detrás del video de la canción. Bueno, ya voy a escucharlo porque luego me paso todo nada más hablando y al final quizás, quizás investigue un poco más sobre el artista, sobre la canción, porque si no luego llegan, llegan ajenos a la comunidad pensando que es un canal de crítica y que estoy diciendo que no valen para nada los artistas y quién sabe qué. Pero bueno, vamos a ver. Afónic, Crisantemos. El intro de piano me encanta. Oh, dude. Sí suena medio nostálgica. Dude. Ah, me suena, ahí apenas encontré un artista que es igual rap, rock, rap rock, que se llama, híjole, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, a ver si, eh, tiene poco que lo encontré. Es español este artista, no había conocido el MC. Ah, vamos a ver, eh, 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 vamos a ver. Esto no es rap, mano. No, esto es, no sé, pero está genial, eh, hermana. ¿Por qué empezó diciendo hermana? Está cantando sobre su mamá que no está, sobre su hermana y está tratando de, cuidando a... Voy a presuponer porque luego me rejan, pero, dude, me encanta cómo cambia de los tonos a más nostálgicos, más bajos. ¿Qué? 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 Tú, esto es como pianos become the tit en español. Cómo no lo conocí antes y aún sigo sin entender el... No entiendo bien el trasfondo, cuál es la hermana, pero... Pero esto es poesía pura, nah, es... Es como la Disput, ¿no? ¿Qué? 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 ¿Qué esperaba más? Esperaba que llegaran Músicos atrás en la batería o algo así Aún así, es muy bueno Vamos a ver qué hay De Afon y Crisantemos Bueno, sí, efectivamente Ya estoy viendo aquí una entrevista De hecho que Crisantemos es una banda No, Crisantemos es el culmen Artístico de Afónica Afónica es la banda, son cuatro Pues el chico Que cantaba, el de la barba, el de la barbota Parece que no es el único que canta Pero el hecho de que llamen O sea, Crisantemos se llama igual Que el álbum, el álbum al parecer es Muy, muy bien recibido Muy alabado por Esta página es Ipanema Leaks Ok, acabo de escuchar los primeros Veinticinco segundos De La Reina Crisantemos Ya estoy un poco confundido Porque esa página decía que Que Crisantemos era el álbum Culmen Pero aquí Crisantemos es el track Número once De La Reina Dice La Reina álbum completo Y Es metal Metal de Vigo España What? What? Suena como a Rock Punk De repente con necios En fin, obviamente nada más estoy dándole por encima Si de por sí un disco Una reacción no basta Para absorber por completo Al artista Pues menos Nada más así por encima Es muy fiel la versión Que... Bueno, de por sí se notaba en el video Que era Post-producida Para que no sonara tan en vivo Como que no sonara tan cruda Aún así la verdad es que suena Suena muy bien El hecho de que se cierra además el álbum Le da otra atmósfera Digo una Una... Es diferente creo El haberlo escuchado así nada más Como... Dude Del pedazo de rock De rap De rock De rap No de rock De punk Del que viene pues Cierra de una manera genial Me parece Bueno, asumo Este disco de La Reina Chechu Es el nombre del vocalista Dude Nice Pues es que sí Sí es pura potencia Bueno, obviamente lo voy a grabar Lo voy a grabar Lo voy a guardar Ah, son seis discos Los que llevan What Sí, la verdad es que El... Pues es que no hay palabras Como todo, ¿no? En los comentarios Acabo de darme también una pequeña Un pequeño paseo Por los comentarios De Crisantemos Del track como tal Y desde luego hay quienes dicen Que es una mala canción Que no va con ellos Hay quienes la ponen Como que debería estar en un museo Dicen La verdad es que Como siempre Estas reacciones son más como para Más para conocer La canción que me recomiendan Desde luego que Como digo No se puede abarcar una Un tema de Pero me parece que Por los cortes Que uno tiene que estar haciendo Para que no sea igual Al... Al objeto como tal Que viene del arte Sino que sea una alusión Al mismo Para que se invite Desde luego Como dictan las reglas De YouTube A que pues vayan a escuchar la canción Dude vayan a escuchar la reina Yo voy a escuchar la reina A continuación La verdad es que suenan muy bien Son solo cuatro Y... Si, si, si Se me queda De repente como que Momentos medio punk rock De repente momentos Bastante Bastante poderosos Con el puro intro A momentos como La dispute Y pues Bueno pues Gracias, gracias Jorge La verdad es que no No esperaba Que me decepcionaras No fue así Fue una gran gran canción Aunque si esperaba Como que otra cosa No se Que esperaba Esperaba Algo como El círculo Como basureta De Casey O Pero Pero si fue muy bueno Fue bueno Sobre todo por la presentación A esta música En fin Pues esta fue una reacción rápida Recuerden ir a apoyar Al artista A través de los medios oficiales Ya que esta no es Decía Una sustitución De la obra de arte Y pues ya saben Ahí están Digo Faltan varios Todavía Faltan varias recomendaciones Que tienen que ir saliendo Pero pues pueden Desde luego Recomendar No sé Todavía la otra Que me dijeron De Camila Me pegó un poco más Esa como que sentía Es que aparte siento Que estaba como que Muy a la expectativa De que explotara De que Dijera alguna poesía No sé También la verdad Es que me agarró Más desprevenido Que preparado Para lo que pudiera venir Pero fue un gran Gran track Eso fue Crisantemos de Afón Y ahora si ya hablé demasiado Esto ha sido todo De momento Y hasta la siguiente Más desprevenido Más desprevenido